La cumbia trans, se llama así, la cumbia trans, ícono de la cumbia trans, para ustedes, quiero ver las palmas bien arriba, bien arriba de todos para recibir a la antiga Marilu, fuertes los aplausos. La cumbia trans, 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 la ¡Vamos a ir a esta noche! ¡Vamos a ir a esta noche! ¡Ya vienen esta noche! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡GBáp! Me quiero derrimar, me quiero derrimar Cuéntame la luna, quédale tus amores Quédale que te quede matar tu sabor Quédale que te quede matar tu amor Quédale tu mano, quédale tu cariño También tu laberón y por su risa Quédale la luna, quédale tu mentira Quédale que te quede matar tu vida Quédale tu mano, quédale tu Joanna Quédale tu sorprendo, quédale tu mamá Quédale tu sueño Quédale tu amor Y no me digan nunca que ya no me quieres Rímeme con su corte, me la trampa que fue Y no me digan nunca que ya no me quieres Rímeme con su corte, me la trampa que fue ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte, disfrutarte Y entregarse todo mi corazón La tía Marilu con sentimiento para vos Con tu sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte, disfrutarte Y entregarse todo mi corazón La tía Marilu con sentimiento para vos Con tu sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte, disfrutarte Y entregarse todo mi corazón Y entregarse todo mi corazón Solo tienes que volver A mi luz En tu luz, en tu luz, en tu luz Con tu sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte, disfrutarte Y entregarse todo mi corazón Gracias, gracias que Dios lo bendiga Será hasta la próxima Dios lo bendiga Que nos volveremos a ver Así que aguante Rodríguez Muchísimas gracias Gracias Fuerte el aplauso Para tía Marilu Y bueno, vamos a seguir en el YouTube Para que sigan escuchando sus clásicos Bueno, ahora lo digo Ay, ay, ay Para vos, traidor Música Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto ¿Qué debo hacer? Pártelo Gracias.